Creemos que este tipo de actividades fomentan una vida colectiva de la ciudad, una vida común, de deporte, de carrera, de valores que son importantes recordar a la ciudad y con la que vamos a tener el gusto de participar el próximo fin de semana. Es la única que queda en la ciudad de Cádiz, con la media maratón del ayuntamiento, porque teníamos otra media en la barriada de La Paz y se perdió. Teníamos la de San Juan y también se perdió. Y esta que ya llevamos por tercer año consecutivo a Manuel Taín, Fernández Taín, que este año también se lo dedicamos a él.